Dejar claro que el manejo financiero de la presenta administración se apega al barco de ley, por lo que no se incurre en ninguna ilegalidad de su ejercicio, ni existe daño alguno a las arcas del municipio. En resumen, no existe deuda en el ayuntamiento y mucho menos un hoyo financiero. No lo hay, no existe y tampoco es necesario un crédito bancario dado que existen condiciones para cumplir todo este año fiscal con equilibrio presupuestal como se muestra en esta tabla.